Música Y riescante a volar ese sol rancor Música Música Y aunque gozan que cantar, es en esta noche Se soltanto su fe Sofre que Cuando tú estás lontano, pasas el tiempo a pasar por ti No sé, no sé, no sé, yo no caro por ti Y tú y tú, maravillosas poesías Sabes escucharte a mí Y tú y tú, maravillosas poesías Y cuando son contento, no paro, no paro Y tú, maravillosas poesías Y tú, maravillosas poesías Sabes escucharte a mí Y tú, maravillosas poesías Y tú, maravillosas poesías Y tú, maravillosas poesías